Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con las informaciones más importantes, las noticias más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. Como ustedes sabrán, el PLD se encuentra muy nervioso. Esta gente está ahí, huyéndole a la realidad. Los delincuentes del PLD se encuentran ahora mismo en cuidado intensivo, a punto de fallecer. Este 5 de julio le dan una sentencia y el 16 de agosto, ahí lo vamos a enterrar. Ya que estas personas se han encargado de mantenernos a pan y agua durante 20 años, a oscura y sobre todo lleno de droga. Nosotros en nuestro país no podemos respirar porque ahí se respira vicio. Es increíble. Y como también quisieron usar ese método para ver si ganaban en las municipales. Regalando vicio, supuestamente tirando paquetico para que votaran por lo usado. Bueno, eso fue en las primarias. Y también en las municipales, supuestamente. Ahí circulan unos videos que supuestamente se ven a los PLDistas haciendo negocios. Sin embargo, nosotros no estamos en droga. Nosotros lo que estamos es decidido, convencido de que este 5 de julio vamos a sacar al PLD. Este 5 de julio usted tiene una obligación, tanto como yo, como ciudadanos dominicanos que somos. Vamos a votar en contra del PLD. Vamos a sacar a estos bandidos y vamos a elegir uno nuevo. Y si ese nos falla, lo quitamos en el 2024. Y así vamos a estar probando hasta que llegue uno con voluntad. Y verdaderamente trabaje para el pueblo dominicano. Pero no más delincuente. Ya no. El PLD tiene que desaparecer en nuestro país. Ese partido, no. Ya 20 años, eso es mucho. Para dar a estos bandidos. Ya se hicieron millonarios. Miren Felipe Bautistas, 88 mil millones de pesos en un país quinto mundista como es el nuestro. Nosotros, el 80% somos pobres en la República Dominicana. Ah, pero eso no se sabe. Eso es mentira mía. Miren, vamos a iniciar con esta información. No sin antes decirle, suscríbase a este canal. Dele like, deje su comentario. Active la campanita. Comparte este video. Únese a miembros de este canal. Viene un link de PayPal ahí. Donde usted puede hacer una donación. Y también puede hacer una donación que sirve de mucho. Lo que sea que usted quiera dar a través de este estreno. Este video se va a estrenar por Conciencia Política Dominicana. Y Conciencia Política Internacional. Ahí usted puede hacer una pequeña donación. O gran donación como se lo desee. Y yo se lo agradeceré de todo corazón. Estamos haciendo una lucha por nuestro país. La República Dominicana. Miren esto. Iniciamos con esta noticia. Aquí tenemos. Miren eso. Entregando la cédula y recibiendo dinero. Una persona. Grave. Denuncian compras masivas de cédulas y repartición de raciones de comida a cambio de votos. ¿Cómo así? ¿Y de cuándo es esto? El 24 de junio de este 2020. Oh. República Dominicana. Sincortapisa.com. Las noticias como son. Con el periodista Salvador Holguín. Miren esto. Personas de los cuatro extremos del territorio dominicano denuncian lo que han denominado como una verdadera cacería de brujas. Un acto de desesperación de gastos encerrado. Miren esto. Por parte del partido de la liberación dominicana. PLD. Y el partido revolucionario dominicano. PRD. Los cuales han desplegado un contingente de policías militares, funcionarios, dirigentes de medios y de base. Para comprar cédulas y entregar dádivas. Escuchen eso. Atención con esto. Vamos con César Emilio Peralta. A continuación. Gonzalo Castillo. Que supuestamente hicieron negocios. Y ahora ustedes saben que los pledeístas tumban. Miren. Los pledeístas tumban a los narcos. Vimos una vez ahí como Leonel tumbó a Quirini. Imagínense. Tumbar a un jefe de jefe. Es no fácil. Ay Dios mío. Pero sin embargo. Según. Ahí hubo un. Algo. Complicado. Entre. César Emilio Peralta. Y. Gonzalo Castillo. Supuestamente. Vamos para allá a continuación. Las dádivas se entregan en camiones y vehículos privados. Aunque lo llevan en camiones del plan social de la presidencia y de salud pública. Otras entidades y otras entidades. Luego las entregan a los dirigentes quienes tienen la misión de identificar quienes son del PRM y de la fuerza del pueblo. Para ofertarle comida, bebida y de 2 a 3 mil pesos por cédula. Oigan eso. De 2 a 3 mil pesos. Por la cédula. Para que no voten el día 5 de julio. Eso es lo que quiere el PLD. Mírenlo ahí. Tengo la razón. Sí o no. El PLD lo que quiere que usted diga. No. Todos son iguales. Yo no voto este 5 de julio. Precisamente para esto. Para ello hacer de las suyas estos bandidos. Viene entrevista con Rafael Guerrero. Ahí que dice. No, no. Rafael Guerrero es duro. Y ahí va a salir en Conciencia Política Dominicana y Conciencia Política Internacional. Donde habla. Toca este tema muy importante. Y también pone claro a Ángel Martínez y al comandante Zeta. Y este hombre. Y al PLD. Y al director de la DNCD. Y a Danilo. Ese hombre. Miren. Esa entrevista está picante. Les sugiero que compre palomita. Porque eso está duro. ¿Para qué ofrecen 2 y 3 mil pesos? Por la cédula. Para que no voten el día 5 de julio. No podemos votar para que se quede el PLD. Ahí está lo que dicen. Yo no voto. Si no voy fulano. Yo no voto por esto. Yo no voto por el otro. Usted es PLDista. Si usted dice que usted no vota. Usted pertenece al PLD. Mírenlo ahí. Le beneficia. Eso es lo que quieren los PLDistas. Que no votemos. Pero este 5 de julio vamos a votar. Sí o sí. Así como dijo Castaño Guzmán. Va a haber elecciones. Sí o sí. Nosotros decimos. Vamos a votar. Sí o sí. Y se van. Estos bandidos del PLD. Que llevan 20 años ahí desangrándonos. Y nosotros aguantando como Zambá. Podiendo cambiar a estos delincuentes. Ah pero que todos son iguales. Sí. Pero sacamos a estos delincuentes. Que tienen una tritura muy fuerte. Y el que pongamos. Si hacen un mal trabajo. Lo quitamos en el 2024. No se preocupen. Nosotros dominicanos. Ya estamos haciendo historia. Miren eso. Lo que pasó en la clase de la bandera. Estamos haciendo historia. Nosotros no estamos dormidos. Como anteriormente estábamos. Nosotros estábamos. Decididos. A que. A morir por nuestro país. Incluso. Según. Según los. Los denunciantes. Este plan cuenta con el apoyo de la Junta Central Electoral. Y algunas juntas municipales. Que pretenden boicotear. Las elecciones. Y hacer que gane Gonzalo Castillo. A la fuerza. Barbaí. No que yo no voto. Entonces usted de Gonzalo. No que yo no quiero saber de Gonzalo. Si. Entonces usted no voto. Usted de Gonzalo si no vota. Eso es fácil. Usted más. Usted. Usted es más peledeísta que el. Que Danilo Medina. Si no vota. Tiene que votar. Porque si no. Ay mi madre. Prefirieron guardar su identidad. Por motivo de seguridad. Pero. Pero las compras masivas. Están en San Juan de la Maguana. Salcedo. Las Romanas. San Francisco de Macorís. San Pedro. San Pedro. Santiago. San José de Ocoa. Peravia. Asua. Barahona. Y Pedernales. San Cristóbal. La Vega. Cotuiz. Sánchez Ramírez. María Trinidad Sánchez. Eiseibo. Distrito Nacional. Provincia de Santo Domingo. O sea. El país entero. Se está comprando cédula. Por parte del PLD. Y el PRD. El PRD es un parásito. Que está pegado al PLD. Y por eso no ha muerto. Por eso que el PLD está vivo. Porque. Miguel Vargas Maldonado. Está con el PLD. Sin ese partido miserable y dañino. Ya no estuviera existiendo. En nuestro país. La República Dominicana. Vamos a ver aquí que dijo. Miren esto. Estos dos angelitos. César Emilio Peralta. Una persona que está a punto de pagar lo que ha hecho. Cometió su error. Y lo va a pagar a continuación. Con una extradición en los Estados Unidos. No sabemos cuándo. Ni nada de eso. ¿Por qué? Porque aparentemente el PLD está frenando esa extradición. Y se está llegando a un acuerdo. Supuestamente en Colombia. Capo. César Emilio Peralta. Alias. El abusador. Revela socios de él. Hacen negocios. Con el gobierno colombiano. Y Gonzalo Castillo también. ¿Cómo así? Revela socios de él. Hacen negocios. Con el gobierno colombiano. Y Gonzalo Castillo también. Ay Dios mío. ¿Y de cuánta noticia? Del 1950. No. Del 23 de julio. De junio de este 2020. Miren esto. Sincortapisa.com. Las noticias de cómo son. Santo Domingo. Según una fuente. Que informó. Mediante un audio enviado. A la redacción del periódico. Sincortapisa. El capo dominicano. César Emilio Peralta. Alias. El abusador. El analito. Reveló que socios de él. Hacen negocios. Con el gobierno de Colombia. Y el candidato presidencial. Del PLD. Gonzalo Castillo. Mejor conocido. Como el PENCO. También realiza negociaciones. Con el régimen colombiano. Asimismo. El delator. Indicó. Que César. Además. Afirmó. Que el gobierno. Del presidente. Danilo Medina Sánchez. Y el partido. De la liquidación dominicana. PLD. Son muy amigos. De la administración colombiana. Y el informante. Suministró. A este medio. Un audio. Donde César el abusador. Dice. Yo estoy aquí. Yo estoy en el búnker. De la fiscalía. De Bogotá. Aunque la gente de allá. El gobierno de allá. Es muy amigo. Del gobierno de aquí. Amigos. Míos. Que hacen negocios. Gonzalo. Hace negocios. Con el gobierno de aquí. Ay mi madre. Por último. El confidente expresó. Que ha quedado. La gran interrogante. De qué tipo de negocios. Realiza Gonzalo Castillo. El penco. Con los colombianos. Ya que este aclaró. Ya que está claro. Que las negociaciones. Que realizan los amigos. Del narcotraficante. César Emilio Peralta. Son de drogas. Ay Dios mío. Miren esto. Esto está picante. Mi gente. Miren. César Emilio Peralta. A punto de salir de ahí. Eso es seguro. Que este hombre. Va a ser liberado. En los próximos días. ¿Por qué? Yo digo eso. Porque se está haciendo. Se están haciendo negociaciones. Es muy probable. Que César Emilio Peralta. Lo extradite. En la República Dominicana. Y en la República Dominicana. Le den piso a este hombre. ¿Por qué este hombre. Tiene demasiado. Peledeísta en la cabeza. Este hombre. Si este hombre. Comienza a hablar. Miren. Un de medio país. Medio país. Y todo. Peledeísta. Hay que extraditarlo. A los Estados Unidos. Si este hombre habla. Este hombre. Es el terror del PLD. Y no puede. De una u otra manera. Ir a los Estados Unidos. No. Eso. Mire. Imposible. Miren esto. Gómez Mazara. Deposita en el PETCA. Adendum. Gonzalo. Odebrecht. ¿Cómo así? Gonzalo. ¿Está acusado por Odebrecht? Claro. Pues un delincuente. Supuestamente. Mírenlo. Guido Gómez Mazara. Esta noticia es del 24 de junio de este 2020. Lo que sucede. Punto com. Santo Domingo. Guido Gómez Mazara. Depositó formalmente. Ante la Procuraduría. Especializada. De persecución. De la corrupción. Administrativa. Petca. Toda la documentación. Concerdiente. Al adendum. Filmado. En febrero. Del año 2015. Respecto. De la construcción. De la autopista. Del Coral. Del Coral. Del Coral. Y el Ministerio de Obras Públicas. Durante la gestión. Del Penco. Gonzalo Castillo. Este adendum. Provocó un incremento. De 86%. Con la relación. Al contrato original. De la obra realizada. Fue la constructora brasileña. Odebrecht. Para el abogado. Profesor universitario. Y dirigente político. Resultaba extraño. Que durante todo el proceso. De Odebrecht. El Ministerio de Obras. El Ministerio Público. Nunca encontró una pieza. Crucial. En toda la investigación. Porque la obra. Se disparó. De 253 mil 702. 835 dólares. A. Miren esto. 253 mil millones. 702 mil 835 dólares. A. 471 mil millones. De dólares. 62 mil. 590 dólares. Cuatro. Miren esto. 471 mil. Aquí estamos hablando de. Muchísimo dinero. Millones. Ay Dios mío. Esto es grave. Este asunto. Y aún así. Te dice Gonzalo 2020. Y aún así. Te dice Gonzalo. Sí. Lo que pasa. Es que esa gente. Que dicen así. Son ladrones. Por la sangre. Le corre. El robar. Debe. Se ve bien. Miren. Por la sangre. Le corre. A los peleadistas. Le corre por la sangre. Robar. Si no roban. Es un vicio que tienen. Pero no roban dos pesos. Miren. 471 mil. No. 471 mil. 71 millón. 62 mil dólares. 590. Mirenlo ahí. Casi medio millón de dólares. Sin embargo. Gonzalo 2020. ¿Verdad? Para que se robe. ¿Cuántos millones? No. Millón no. Miles de millones. Así como Punta Catalina. ¿Usted me entiende? Sin embargo. No pasa nada. En la República Dominicana. Todo está bajo control. Mientras el PLD. Se encuentra en el poder. El PLD. Dice. Y la esencia de la etapa acusatoria de fundamento en sobornos distribuidos por la empresa constructora y admitido en la fase de delación por el principal ejecutivo de la entidad brasileña en el país. Marco Vasconcelos Cruz y por tales hechos se le sentenció a 7 años de cárcel y Gonzalo está suelto. De esto. 471 millón. 62 mil dólares. 590. No. Que yo me equivoqué. Dije. 471 mil. No. 471 millón de dólares. 62 mil dólares. 590. De esto. Pongo usted que Gonzalo se ha quedado con 200 dólares. No 200 millones. Claro. 300 millones. Porque recuerden que Punta Catalina. Se iba a hacer en 1.2. Y se elevó a 3.5. Millones de dólares. Porque no es que ese. Que ese haya robado todo. No. Miren esto. 253 millones. ¿Está me entienden? Se elevó a 471. ¿Cuánto se está robando ahí? Casi un 50 ahí. Se eleva un 50%. ¿Usted me entienden? No es que se lo haya robado todo. No. Porque ellos no se roban todo. Porque hay que hacer la obra. Punta Catalina. Así como lo hicieron. Con 2 pesos. Imagínense. Y que no prende todavía. Gonzalo Castillo habría exhibido ante Conex enorme incapacidad para gobernar país. Secuestran video para editarlo. Escuchen esto. Gonzalo Castillo. Es un hombre que está incapacitado. Se lo he dicho miles de veces. Y Ángel Martínez. El detetivo Ángel Martínez. Me dijo. Yo no sé. Pero mírenlo ahí. Pero este hombre está incapacitado. Por Dios. Y yo no me estoy burlando. Lo digo serio. De manera responsable. Gonzalo Castillo está incapacitado para gobernar un país. Es más. Ese hombre está incapacitado hasta para ser senador o diputado. Y no me estoy burlando. Yo respeto a las personas que tienen capacidades diferentes. Como se le dice. Anteriormente le decíamos incapacitados. Pero eso es una ofensa. Ahora se le dice. Ellos tienen capacidades diferentes. Gonzalo Castillo tiene capacidad diferente. A la nuestra. O sea. No está en sus 5 cabales. Y no me estoy burlando. Del corazón lo digo. No me burlo de las personas que tienen discapacidad. Un fuerte abrazo a las personas que tienen discapacidad. Menos Gonzalo Castillo. Porque este nos ha hecho mucho daño. Según el loco. Y no es ningún loco. Ese hace el tonto. Pero miren. Ese video. Hay un corte del video. Que anda rodando por ahí. Donde Gonzalo Castillo está haciendo chistes. Todo el mundo así. Y ahí está haciendo chistes. Todo el mundo con la carota. ¿Qué es lo que dice este loco? Así está la cosa. Hipólito Mejía asegura el PRM y mayoría del pueblo dominicano están decididos y preparados a votar por el cambio el 5 de julio. Escuchen esto. El expresidente Hipólito Mejía. El cual duró cuatro años en el poder. Y no puedo decir que hizo algo. No recuerdo nada que haya hecho el expresidente de la República Dominicana Hipólito Mejía. Para el bien de nuestro país. Ya que este hombre. ¿Cómo le digo? Este hombre no hizo ni un metro. No hizo nada. Ahora lo que sí le puedo asegurar es. Que no hubo tanta corrupción. Como en los gobiernos de Danilo y de Leonel. Sí hubo corrupción. Claro que sí. Pero Hipólito no se quiso embarrar tanto. Y tuvo mucho cuidado para meter la mano. Usted sabe ya. Pero bueno. Vamos a seguir. Soltemos a Hipólito. Tenemos buena noticia. El candidato presidencial del PRM Luis Abinader informa que dio negativo a COVID-19 en primera prueba de seguimientos. Veo personas que dicen. Mírenlo ahí. Eso es mentira. Duró una semana o dos con coronavirus. Pero a los dos primeros delincuentes que le dio coronavirus supuestamente fue a Danilo Medina y a Miguel Vargas Maldonado. A Miguel Vargas fue quien le dio coronavirus. Y a Danilo también. Ahora de Danilo no se supo. Y Miguel Vargas duró. Creo que fue una semana. Es más. Ni una semana duró encerrado. Duró como dos o tres días. Encerrado. Y ya se sanó. Y ahora dicen. No. Luis Abinader no tenía nada. Míralo ahí. Se sanó muy rápido. Él debió de morirse. No. Y Miguel Vargas se murió. Los hijos de Miguel Vargas se murieron. No. Y no es que yo les sea la muerte. Pero ellos supuestamente tenían coronavirus. El hijo de Miguel Vargas tenía coronavirus. Y se sanó. Y qué bueno que se sanara. Y Miguel Vargas también. Y bueno. Miguel Vargas no parece que bueno. Porque es un. Ay Dios mío. Qué cosa. Nuestro país. La muerte no se le dice a nadie. Pero bueno. Miren esto. El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Y fuerzas aliadas. Luis Abinader dio negativo al coronavirus. En la primera prueba de seguimiento a la enfermedad. La información ofreció este martes la compañera de boleta de Abinader, Raquel Peña. A recibir el apoyo del movimiento Amigos de Ito y Chabela. Que encabezan el diputado independiente Ito Bisonó. Y su esposa Chabela de León. Chabela de León. Se realizó la prueba ayer y dio negativo. Ahora estamos esperando en que en la segunda también lo haga. Informó Peña. Bueno. Esperemos que se sane el candidato presidencial por el PRM. Luis Abinader. Porque, ¿cómo les digo? El PLD lo quiere ver muerto este hombre. ¿Pero por qué? Miren, miren eso. En Cuesta Galo. Hoy. Y Greenberg. Diario Libre. Coinciden. Luis Abinader ganaría en primera vuelta. Miren eso. Esto es importante que nosotros veamos. ¿Por qué el PLD está en tembeleque? Están temblando los mañosos. Luis Abinader 53.7. Gonzalo Castillo 35.5. Leonel Fernández 8.6%. Y mucho es. Mírenlo ahí. Y ahora la de abajo, Greenberg. Abinader 56%. Gonzalo 29%. Leonel 12%. La de abajo está más atractiva que la de arriba. Para el candidato presidencial del PRM. Luis Abinader. Miren eso. La gente no quiere saber de Guillermo Moreno. No entiendo qué tiene Guillermo Moreno. Hay gente que dice cosas de Guillermo Moreno. Pero yo no sé por qué este hombre no sube. Nadie quiere saber de Guillermo Moreno. ¿Y qué es lo que tiene ese hombre? Tiene un lado oscuro. Por favor, denme un comentario a usted. Si Guillermo Moreno tiene un lado oscuro. Porque yo no sé ni nada bueno de él. Ni nada malo. Yo quiero saber qué es lo que tiene el candidato del país. Guillermo Moreno. Que no quieren saber nadie de este hombre. ¿Está me entienden? Eso es algo importante. Pero no sabemos. Seguimos. Deseo de cambio y lucha. Contra corrupción. Motivan votos por Luis Abinader. Según encuesta Greenberg. Miren esto. Deseo de cambio y lucha contra corrupción. Motivan a que voten por Luis Abinader. Según encuesta Greenberg. Miren esto. Los resultados de la encuesta Greenberg. Publicado hoy por el periódico Diario Libre. Que señalan a Luis Abinader. Que Luis Abinader ganaría las elecciones del 5 de julio. Con el 56% de los votos. Obedecen al deseo de cambio y de combate a la corrupción. Así lo explicó en declaraciones a ese medio Jessica Reis. Analista y directora de esa firma encuestadora. Por encima de todo. Quieren un líder que represente el cambio. Combatiendo la corrupción y el fortalecimiento. Economía y el fortalecimiento y la economía. Para la mayoría del país es Abinader. Señaló Reis a Diario Libre. Además agregó que se entiende que los dominicanos estén muy preocupados por el impacto sanitario y económico del coronavirus. Y esta nueva preocupación no subrayan la dinámica anterior y el deseo de cambio. Miren eso. Ay Dios mío. Qué cosa. Así está la cosa en nuestro país. Aquí tenemos a esta mujer que no sé para qué sirve de vicepresidenta. Por favor, si usted sabe el uso de Margarita Sedeño de Fernández déjeme un comentario acá. ¿Qué es lo que debe hacer un vicepresidente o una vicepresidenta de un país? ¿Qué es? No sé. Póngale usted el uso que debería tener Margarita Sedeño. Porque yo no sé qué uso tiene esta dama. O esta mujer. No sé. Sí, porque un vehículo usted lo prende y arranca y lo lleva al lugar de destino. Usted agarra la comida y la cocina y ya se la come. Yo agarro y prendo una computadora y me pongo a grabar. O sea, todo sirve. Pero para Margarita, ¿para qué sirve? Por favor, dígame. Estos lentes sirven para protegerme de la luz. No es que yo te ciego, porque yo puedo ver así y veo casi igual. Simplemente la luz que tengo de frente me lastima. O sea, todo tiene un uso. Pero esta mujer no tiene un uso, por Dios. Y lleva ocho años ahí. Y tenemos tantos niños en la calle tirados. Como perros los niños están tirados. Dan pena. A mí me da pena cuando llevo un niño tirado ahí. Esa madre. Desamparada. Las mujeres que se están prostituyendo. Porque no tienen oportunidad de trabajar ni nada. Y esta mujer lleva ocho años ahí. Y no sale a la calle a recoger a esos niños. Por lo menos y crear una fundación. Algo para proteger a las mujeres. Por lo menos a los niños y las niñas. Esas niñas que quedan embarazadas a los catorce años. ¿Por qué no hacen nada en contra de eso? Ah, no. Ella salía ahí con su cenizota. Y en un motor la había agarrada. Y manejando una jipeta. Ella cree que haciendo esa payasada. Es una utilidad de una vicepresidenta. ¿Usted ha visto alguna vez un vicepresidente de Estados Unidos empayazada? Ah, no. Usted ve a Mike Pompeo. Y el señor Pence. Cómo están dirigiendo casi la nación. Ayudándole a Donald Trump. Y cuando hay un problema ellos salen al frente. Pero sin embargo, Margarita. Para mí en lo personal. Es una vicepresidenta inútil. Que estando ella en ese lugar o no estando. Todo sigue igual. Ella no sirve absolutamente para nada. Sin embargo, si usted me dice que tiene un uso. Por favor déjenmelo en un comentario. Que es importante. Leónel Fernández califica como un error. Por la militarización para contener delitos. Escuchen eso. ¿A qué se refiere el expresidente de la República Dominicana? El candidato presidencial del Partido de la Fuerza del Pueblo. Leónel Fernández consideró como equivocado. El uso de militares en la tarea de contener los hechos delictivos. El exmandatario sostuvo que pese a los avances en materia de seguridad ciudadana. Sigue pendiente la prevención. Leónel. Duraste 12 años. Tú pudiste hacer una potencia con nuestro país. Y lo hiciste una N, Leónel. Tú empeoraste la cosa. La delincuencia la llevaste más lejos. Leónel sobre Hipólito. Creó una fundación que no hace nada. Le puso su nombre. Funglode. Es de prestigio internacional. Funglode tiene 20 años de fundación. Y debido a su prestigio internacional. Ha recibido donaciones de diversas instituciones privadas. Pero, por favor, que alguien me diga una sola cosa. Que haya hecho Funglode. Porque todo es a base de resultados. A mí que nadie me diga. Ah, no, que Funglode. Bueno, ¿qué ha hecho Funglode? Funglode, ¿qué ha hecho ante el COVID-19? ¿Cuánto ha donado? ¿Ha donado mascarilla? ¿Ha donado? ¿Qué ha hecho Funglode? ¿Ha salido a las calles con comida? ¿Con raciones de comida? Funglode no ha hecho nada que yo sepa. Por favor, si usted sabe algo que ha hecho Funglode. Háganlo saber. Con un comentario. Sin embargo, Funglode es algo que es un cero a la izquierda. Miren esto. Danilo se estaría integrando a campaña de Gonzalo este fin de semana. ¿A usted le importa eso? A mí tampoco. Seguimos. Fradamés afirma, oposición pretende crear falsas expectativas para desconocer el triunfo de Gonzalo. ¿A dónde va Gonzalo? Bueno, sí, Gonzalo supuestamente tiene un expediente de los Estados Unidos y va a ser extraditado. Muy pronto. A continuación, cuando este 5 de julio pierde el PDD, a Gonzalo que se prepare y que recoja su ropa y que se meta un par de dólares en un bolsillo porque supuestamente ese hombre va a ser extraditado. Porque tiene casos pendientes en los Estados Unidos y eso es muy importante. Que Estados Unidos le eche mano a un par de PLDistas y cabeza. No a los chibitos de este juego, no. A las cabezas. César Emilio Peralta está cantando. Y Estados Unidos no puede permitir que le entreguen al PLD a César Emilio Peralta. No. Atención, Estados Unidos. Amigos, llévate a César Emilio Peralta para tu país. César Emilio Peralta no puede quedarse callado. Lo van a matar en la República Dominicana. Y nosotros no vamos a saber cuáles son los PLDistas que están mezclados, que están en el bandidaje de la droga. Estados Unidos tiene que hacer algo bueno algún día en cuestión por los dominicanos. En cuestión de seguridad, así de narcotráfico. Tienen que echarle mano a Danilo y jalarlo. Y meterlo para Guantánamo. Eso es lo que tiene que hacer Estados Unidos. Atención, Donald Trump. Nosotros los latinos te queremos. Aunque tú de repente con tus declaraciones confunde a uno. Pero, llévate a un par de PLDistas, por favor. Te lo pedimos. ¿Qué es lo que se necesita para que Donald Trump nos haga caso al pueblo dominicano? Que se lleven a estos delincuentes del PLD. Atención, Robin Benstein. Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Usted está viendo la pobreza, la delincuencia que hay en nuestro país. Usted no se puede quedar callada. Ah, no, que es su injerencia. Mentira. Que le informe a su país de origen. La excelente embajadora. Que me encanta esa embajadora. Porque es una mujer de actitud. Una mujer que trabaja. Esa mujer, miren. Robin Benstein. Y díganme la en voz si quieres. Pero yo no te la enviendo. Pero esa mujer me encanta. Porque es una mujer que sale a la calle y anda trabajando. Pero ella se fija. Las niñas embarazadas. Los niños de 2 o 3 años durmiendo debajo de los puentes. Esa familia que vive al lado de los ríos. Porque cuando ese río crece se lo llevan a toda esa familia completa. Y amanecen en el mar todo bollando. Robin Benstein. Mete tu mano también. Informe a Donald Trump lo que está pasando en nuestro país. Que tenemos 4 y 5 puntos por barrio. No podemos seguir así. Ayúdenme a nosotros del pueblo dominicano. Pero la mejor ayuda que yo le puedo pedir a los Estados Unidos es que este 5 de julio no permitan que nos hagan fraude. Por favor. Donald Trump. Robin Benstein. Mike Pompeo. El señor Pence también. Se lo pido. Metan su mano. Háganle llegar a este video a la señora embajadora. A la excelente embajadora de los Estados Unidos y República Dominicana. Una mujer muy trabajadora y muy seria. Honorable. Pero bueno. Muchísimas gracias mi gente por este punto de ver el video. Suscríbase a este canal. Dele ayer de su comentario. Active la campanita. Haga una pequeña donación ahí. Donde sale en los comentarios. Ahí necesito de pesos. Usted le agrega un peso. Dos pesos. Cinco. Veinte. Cinco. Cuenta. Lo que usted quiera. Y de esa manera usted me ayuda. Y yo se lo agradezco de corazón. Compártelo en este video. Nos vemos en los siguientes videos. Gracias.